Música Los discípulos eran perseverantes en la oración en compañía de María la Madre de Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Encontrándonos con Jesús en esta Eucaristía También nos encontramos hoy con su Santísima Madre La Madre de la Iglesia La Madre de todos nosotros Congregados en torno del altar de Cristo Ponemos nuestra mirada en ella La que nos acompaña todos los días Enseñándonos los pasos de las virtudes Enseñándonos como ser fieles a Cristo Y como perseverar en la unidad de la Iglesia Al inicio de esta celebración eucarística Como siempre miramos nuestro corazón con humildad y confianza Y pedimos perdón al Señor por todos los pecados Para participar dignamente en los misterios de la Eucaristía Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Ten piedad Oh Dios Padre de las misericordias Cuyo unigénito clavado en la cruz Entregó a su propia madre La Santísima Virgen María También como madre nuestra Concedenos por su amorosa intercesión Que tu iglesia sea cada día más fecunda Se colme de gozo por la santidad de sus hijos Y atraiga su seno A todas las familias de los pueblos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo De la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Después de subir Jesús al cielo Los apóstoles se volvieron a Jerusalén Desde el monte que llaman de los Olivos Que dista de Jerusalén Lo que se permite caminar en Sábado Llegados a casa Subieron a la sala Donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago Todos ellos Se dedicaban a la oración en común Junto con algunas mujeres Entre ellas, María, la madre de Jesús Y con sus hermanos Palabra de Dios Alaben al Señor Todas las naciones Alaben al Señor Todas las naciones Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacob Que pregón tan glorioso para ti Ciudad de Dios Alaben al Señor Todas las naciones Contaré a Egipto y a Babilonia Entre mis fieles Filisteos, Tirios y Etíopes Han nacido allí Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona La ha fundado Alaben al Señor Todas las naciones El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Alaben al Señor Todas las naciones Aleluya 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 El Señor es contigo El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María la de Cleofaz Y María la Magdalena Jesús al ver a su madre Y cerca al discípulo que tanto quería Dijo a su madre Mujer ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo la recibió en su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En cada Eucaristía cuando recordamos a la Santísima Madre de Dios Estamos expresando nuestro amor tan profundo por ella La que sigue fiel en nuestro camino cristiano Acompañando nuestro compromiso con Cristo Y hoy bajo el título Que habla mucho a nosotros como creyentes Como discípulos de Cristo La madre La madre De la iglesia La madre de la iglesia Que como dice San Pablo a Timoteo En la primera carta La iglesia que es la columna de la verdad La Virgen María es la madre de la iglesia Cuya cabeza es Cristo Cristo que lleva A nosotros como iglesia a la plenitud Como lo escuchamos en la carta A los Efesios Nuestra Santísima Madre Que nos lleva a su escuela Es tan importante ver nuestra relación con Cristo Desde la relación mariana Porque ahí está un amor tan grande Un amor que nos involucra a nosotros Que no nos deja indiferentes a la realidad tan importante La elegida de Dios La madre de Cristo La madre de Cristo que nos acompaña en el camino Bajo este título Un discípulo que conlleva una realidad profunda Y una responsabilidad grande Que la Virgen María tiene con la iglesia Cuando Jesús desde la cruz dice Ahí tienes a tu madre Y luego el Evangelio explica Que desde aquella hora el discípulo de Jesús San Juan la lleva a su casa Nos habla de un gran privilegio Un gran gran bendición otorgada a Juan La bendición que forma parte de la fidelidad de él Él caminando detrás de su maestro No solamente en los misterios de gloria De alegría Sino también los misterios de la cruz De la entrega y del sufrimiento Recibe a la Santísima Madre de Dios Como su madre Y la persona de Juan Todos nosotros como iglesia La recibimos en nuestra casa El privilegio tan grande Que había sido otorgado a San José Y luego la bendición enorme Una gracia especial En la casa de Santa Isabel Cuando la Virgen María Entra a nuestra casa Cuando ella entra a la iglesia Participando en la misión de su hijo Ella se convierte en un gran ejemplo Como decían tantos santos La nueva Eva La antigua, la madre De todos los vivientes Y la nueva Eva La fiel Que se convierte en la madre De todos los vivientes De todos los vivos Resucitados y renovados En Cristo Jesús Y su sí Empezado En la casa humilde de Nazaret La involucra En la edificación Del reino de los cielos Que la iglesia Que la iglesia toma Como su misión Luego en las bodas de Caná La indicación que da A los servidores Que representan A todos nosotros La gran maestra Que nos dice Hagan lo que él Mi hijo Les diga Es una enseñanza De nuestra madre En la escuela mariana Que nos involucra A todos nosotros Ser fieles a Cristo Esta fidelidad Llega al culmen De la cruz Ahí estamos también Con Juan Contemplando El misterio De la redención La Virgen María Nos indica La cruz El corazón abierto Es su hijo Para que luego Nosotros Pasemos al cenáculo Porque la fidelidad Sigue Que nos quedemos Esperando al Espíritu Santo Como dice La tradición De la iglesia La antiquísima Tradición de la iglesia La Virgen María Que está en el cenáculo Con los discípulos De Cristo Se convierte En la maestra De los misterios De la encarnación De su hijo Contando los secretos De su amado hijo Nuestro maestro Y nuestro salvador Como dijo San Anselmo La Virgen María Es la madre De la justificación Y de los justificados La Virgen María Es la madre De la reconciliación De los reconciliados La Virgen María Es la madre De la salvación Y de los salvos Y ella como madre De la iglesia Con esta gran responsabilidad Que tiene por todos nosotros Intercede por cada uno Porque ella es la mediadora De las gracias Ella Estando al lado De su hijo En el cielo La asunta Llena de gloria Ella se preocupa Por la iglesia Como la madre Amorosa La madre Que le importa Lo que pasa Con sus hijos Hoy Queremos exaltarla Hoy queremos Darle gracias Por esta entrega Maternal Llena de amor Y corresponder Obviamente Si Corresponder Responder Y expresar Nuestro amor Por ella En la liturgia De hoy Bendito sea el Señor Por este pan y este vino Que generoso Que generoso nos diste Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Te ofrecemos El trabajo Las penas Y la alegría El pan Que nos alimenta Y el afán De cada día Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Nuestras ofrendas Y conviértelas En misterio de salvación Que con su poder Nos inflame En el amor De la Virgen María Madre de la iglesia Y nos asocie Más estrechamente Con ella En la obra De la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Y alabarte debidamente En esta celebración En honor De la Virgen María Quien al aceptar Tu palabra Con limpio corazón Mereció concebirla En su seno virginal Y al dar a luz A su hijo Preparó el nacimiento De la iglesia Al recibir junto A la cruz El testamento De tu amor divino Ella tomó como hijos A todos los hombres Nacidos a la vida Sobrenatural Por la muerte de Cristo Esperando con los apóstoles Al espíritu prometido Al unir sus oraciones A las de los discípulos Ella se convirtió En el modelo De la iglesia suplicante Desde su asunción A los cielos Ella acompaña Con amor materno A la iglesia peregrina Y protege sus pasos Hacia la patria celestial Hasta la venida Gloriosa del Señor Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comet Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Y contrabamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda A tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que el nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hemos recibido Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Que nos hace Hijos de Dios Junto con la Virgen María Permanecemos En la gracia Y permanecemos En el Espíritu Santo Para dar fruto Abundante Por eso Inspirados Por nuestro Señor Dirijámonos al Padre Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Cristo nos dice Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte de ti Amén Presencia del Señor Cristo en persona Nos viene a liberar De nuestro egoísmo Y la división fatal Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Oremos Recibida la prenda de redención y de vida Te suplicamos Señor Que tu iglesia con el auxilio maternal de la Virgen Ilumine a todas las naciones con el anuncio del Evangelio Y cubra por la efusión del Espíritu El mundo entero Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hoy recordando a nuestra Santísima Madre Nos damos cuenta que Jesús no nos dejó huérfanos Envió a su Espíritu Santo Llenando nuestros corazones Y también nos dejó a su Santísima Madre la Virgen María Para que nos guiara en el camino de fe Para que nos fortalecera con su intercesión Que fuera nuestro ejemplo De una persona entregada a la causa del reino de los cielos El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Lo que nos dejó a su Espíritu Santo 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 Lo que nos dejó a su Espíritu Santo